Cada vez que tengo ganas de bailar Me encuentro a un tipo popular Ese tipo se llama Nazaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar Me encuentro a un tipo popular Ese tipo se merece Mucha, cha, cha Cada vez que tengo ganas de bailar Me encuentro a un tipo popular Ese tipo se llama Nazaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar Me encuentro a un tipo popular Ese tipo se merece Mucha, cha, cha Oye bien Como es Nazaro y su micrófono 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 Nazaro y su micrófono Oye bien Como es Nazaro y su micrófono Oye bien Como es Nazaro y su micrófono Nazaro y su micrófono Oye bien Oye bien Oye bien Como es Nazaro y su micrófono Oye bien Como es Nazaro y su micrófono Música 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 Música